Para ganar un montón, porque es un gran artista. Ya, vamos a entregar los pantalones, compadre. Un arte que tiene mercado y que hay que vender para continuar con esta manía de ir venciendo el vacío de las paredes. El salsa es parte del grupo de hip hop más importante de la antigua provincia constitucional. Callao Cartel, un combo que ha conocido la prisión y que de vez en cuando vuelve a ella como mensajero de las cosas que siguen sucediendo afuera. Unos días para estar con los internos, me acompañaban, me ayudaban para pintar el mural. Entonces tenía un poco de intercambio, ¿no? Intercambio de repente de ver a una persona que está ansiosa por ver la calle. Ya que tú todos los días la ves. Esta semana Callao Cartel, con sus grafiteros El Salsa y El Necio, develaron en el penal del Urigancho un graffiti que hablaba de la libertad con culpa que se mira desde fuera de las rejas. Yo estuve implicado en un robo y estoy acá preso. Viendo el dibujo y la música de los muchachos acá, inspirándome para la calle y salir con fuerza. ¿Qué opinas de la pintura que echó Salsa? Salsa, sí, es muy bonita, está muy bien hecha. Inspira lo que uno anhela, cruzar esa puerta de mierda. Y ver la calle, ¿no? Y ver la calle. Si te das cuenta, mira acá, esto de acá que ves acá, esto es la calle. Todo esto es la libertad. Esta es la meta, la meta de todos los presos. Gracias. Por lo menos dos integrantes de Callao Cartel tuvieron problemas con la ley. Su música sin pizca de ilusión es tan severa y justa como el mural carcelario que les recuerda a los presos que la libertad cuesta mucho más que no robar ni matar al prójimo. Aquí en Luri Gancho, ya se me ha callado cartel. Esta jaque mate aquí siempre es fiel, tras las rejas. Algún día estaremos del otro lado. ¿Qué no me has marcado? ¿Qué cuenta no te has dado? Que aquí encerrado el tiempo ha transcurrido y yo sigo pensando en afuera. Saludo a mi madre, desde aquí lo verá. Saludo a todo aquel que me dio la espalda. Quiero mandarle un saludo a mi mamá que está en Santa Mónica. Besitos mamá, ya estaremos pronto juntos. Desde la prisión, Callao Cartel en la improvisación, represento de corazón a mi nación, al Perú. Yo pongo la actitud, yo represento la calle, a quien tú te representas tú, esto es así, Callao Cartel. Necio es otra joya de Callao Cartel. También tinta lápidas de muchachos del barrio. Una lápida de calle es aquellas personas que mueren por la delincuencia, no que hay en el barrio, tal vez por ganar su respeto, tal vez por una resida personal, tal vez por alguna venganza personal, ¿no? Esto es lo que se conoce en el barrio, en la criollada del barrio, como un finado, ¿no? Un muerto, un muerto en las calles. Uno más de Callao Cartel, un finado más. Todos mueren de la misma forma, por una balacera, a balazos, a cuchillazos. De una forma como la gente muere en el barrio, tal vez por, por guerras tontas o por algún motivo, una venganza. O sea, son cosas que pasan en el barrio, y tal vez las personas que no son del barrio no pueden entenderlas, pero son cosas que se vienen acá. Necio es polifacético, no solo rapea y conoce de la calle, sino que pinta figuras que adornan salvajemente arterias y cruces, como el cinco esquinas del Callao. Figuras que se miran y dialogan, y que sirven como señales de tránsito en la confusión urbana. Este muero representa la sabiduría, ¿no? Y la pureza. Que la belleza no es solo lo que ven tus ojos, ¿no? Sino lo que va más allá. Una vieja o una anciana representa eso, ¿no? La sabiduría, la belleza tal vez interior que uno logra con la evolución de los años, ¿no? Somos lo que es simplemente calle para que nos sepa, que se oriente y nos falle. En este oficio los vecinos se convierten en admiradores rápidamente y también en homenajeados. Acá está Ángel, ese es mi nombre, y este dibujo me lo dedicó el Necio cuando salió de prisión, porque él es mi mejor amigo. Ah, pero su bonita acabó un personaje acá del barrio. Angelito. Solo un motivo, solo un motivo. Necio siempre está creando, y llegará el día en que todo el Callao luzca pintado por su mano maestra. Solo un motivo para...